El concurso del Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha es una iniciativa original de Castilla-La Mancha Media en la que compiten diferentes localidades de toda la región y que los propios vecinos compiten por demostrar que ellos son ese año el Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha. Solo uno se convertirá en el Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2023. Ya puedes votar por tu pueblo favorito en cmmedia.es El usuario lo que hace es acceder a la página de votaciones en Easypromos, ahí busca su localidad entre las cinco provincias, vota por la que considera favorita, recibe un mensaje para verificar el voto y ya está todo hecho. El voto está entregado y en la semana siguiente, cuando reiniciemos los contadores, podrá volver a votar. Intentamos ponerlo lo más fácil posible para que sea accesible para todos los usuarios. Ah, y algo muy importante, a partir de este preciso instante pueden comenzar a votar por sus votos. La presentadora de este programa, que es Mariló Leal, que es de sobra conocida por toda la región y con ellas con quien desarrollamos muchas de estas acciones, por ejemplo, estos explainers sobre cómo se vota, para que los usuarios reconozcan en ella una fuente creíble y veraz y aprendan a hacer esas votaciones viendo cómo lo hace Mariló. Y recordad que este es el momento de votar por vuestros pueblos favoritos entrando en nuestra página web o escaneando el QR. Estamos contentos con la herramienta, con las innumerables opciones que nos dan para desarrollar distintos tipos de concursos y de iniciativas y en este caso concreto muy contentos por la seguridad que nos da la herramienta en sí a la hora de detectar intentos de fraude. Con lo cual valoramos muy positivamente la experiencia de usuario a la hora de realizar las votaciones y también, como decía anteriormente, la seguridad que nos ofrece Easypromos evitando casos de fraude o intentos de adulterar el concurso. Vamos a conocer ya cuál es el ganador Mariló, dónde vais a dar las campanadas. Y el ganador de esta edición del Pueblo Más Bonito de Castilla, La Mancha, es... ¡Hila Josa de San Vicente! ¡Raquel Moreno, campeones! ¡Felicidades!